Lo más padre es que tenemos la mejor música del mundo porque tenemos la regional aquí. Así es, esta música regional mexicano tiene artistas que han podido incursionar en diferentes géneros como la siguiente agrupación que ha hecho canciones en mariachi, norteño y numerosas colaboraciones. Aquí está Calibre 50. Calibre 50. Calibre 50. Y eso de cabrón y vago, de repente lo aplicamos, me han de mirar tranquilito cuando andamos por el rancho. Porque algo así dice el dicho, que come más el callado. ¿Dónde se metieron que yo no los veo por ningún lugar? Los que nos dijeron tres o cuatro meses cuando muchos van a morar y aquí seguimos tan enamorados. ¿Dónde están aquellos habladores o a dónde agarraron? Más feliz no puedo estar tal como lo prometí. Gracias por confiar en mí. Míranos ahora, ya cambiaron de opinión. Ve que bien se ven los dos. Tanto que decían que no. Tanto que decían que no. Tanto que decían que no.